Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Escarlata, somos... ¿Soy Otamón? ¿Soy para el picture? Y de Premier Guy. Joaquina Forever. He oído que Ghost ya no lleva la medalla Star, símbolo de su condición de jefe. Sospecho que te la ha dado a ti, ¿no, hija de tu puta madre? Ya ven. Sin su cabecilla, el fin del escuadrón Rochba es inminente. Gas. De ser y seguz. Disculpa, es que vi Breaking Bad. Tan solo queda un jefe. El éxito que está cosechando la operación se debe solo a ti, sin duda alguna. Aunque no debemos olvidarnos del inestimable apoyo de Kael. Por lo que había dicho él, ¿ya lo conocías desde hace mucho? No, es mi director. En cualquier caso, es alguien de fiar, como los miembros de antaño. ¿Quién? ¿Sabes que el Team Star se formó originalmente por estudiantes que estaban sufriendo acoso? ¿Que no leímos eso antes? Sí, pero te lo voy a repetir por si te olvida. Eres un niño de 10 años. Al poco de formarse, hubo un enfrentamiento entre los jefes y los abusones en cuestión. El resultado fue una victoria aplastante del Team Star. No les llegaron ni a la sola de los zapatos. Por no llegar, no llegaron ni a combatir... ¿Qué? Por no llegar, no llegaron ni a combatir. Ah, que no fueron. Ah, ok. Porque acabaron, los abusones se fueron a la verga. Y el Team Star les metió tanto miedo en el cuerpo que al final dejaron la academia uno tras otro. Y esa es la razón que el de que el Team Star terminase por ganarse tan mala fama, por ser buenos. Es extraño, paldeas rara. Perdón, me fui por las ramas. Los que pelean contra los bullies son los villanos. Es hora de darte la recompensa prometida. Voy a cargarte unos puntos de liga en el móvil. Siento que esto es un soborno. Sí. Exactamente es eso. Las autoridades lo van a poder usar contra mí. De hecho. Seguro que ya eres todo un experto en fabricar MT con la máquina MT. ¿Hemos fabricado cosas ahí? No. No, pero porque no hemos... Consiguito todos los materiales. Necesitado nada. No, materiales tenemos. La encargada de abastecimiento te entregará una recompensa adicional. Aguardo un momento. Hola, otra vez. Ay, no, lagarto no. ¿Dunt? Lagarto sí. Ay, no puedes quedarte quitesito ahí adentro. Vas, parodias. Besotes. ¡No! Pero creo que... Tú quisieras ser Penny, ¿verdad, parodias? Es la gran diferencia. ¿Qué cogieron o qué? Claro que sí. ¿Por qué crees que está ahí tirado? Está descansando. Vaya. Así que fue lo que... Se llama Noah aquí. Ajá. Noah. No había anotado su nombre. Noah, Noah. No, es que se llama en inglés Penny. Mejor nombre. El Team Star nació para luchar contra el acoso y ha acabado siendo temido por los demás. Vaya la ironía de la vida. Si es que da risa. Vaya panda de catetos. Tanto estudiantes como profesores. Lo único que tenían que hacer era mirar a su alrededor para ver todo el acoso que había. Solo con eso ya se habrían dado cuenta de que el malo de la película no era Team Star. Si es que quien formó el Team Star debe ser la persona más cateta. No sé si es malo o bueno. Yo tampoco. Llamada de acción. Personas de España. ¿Qué es cateto? ¿Cómo lo traducirían en palabras normales de persona normal? ¿Tiene falda o short? Ambos. ¿O es un suéter? No, no sé si se ve. Porque es medio transparente pero abajo también tiene algo. ¿Puede ser estilo Arnold? Ajá. Que sean dos cosas. No sé, estilo raro. Aunque me gustan sus medios. Sí. Porque explosa mi mainum. Ajá. ¿Cómo se le ocurre pensar que las cosas se arreglarían formando un grupo así y poniendo a todos a pelearse entre ellos? Anda, ¿qué? Ay, no sé, güey. Pues yo así lo veo. Toma tu recompensa. Culera. Toma más sudor. ¡Sálvame! ¿Cómo puede esperar a que lancen la pinche mochilita de ella? ¿En la Nintendo World Store? O en Pirata, güey. Que los chinos la saquen. ¿Como las de Hamtaro? Sí. Ahora, mapa. ¿Por qué? Quita, quita al... Ah, sí. A ese cabrón. Quitemos a por qué. ¿Por qué está ahí? Por si se ponía la cosa peligrosa y necesitaba tener un sacrificio. Que no fuera así. No sacrificar a los que nos caen bien. Ajá. Por eso se queda aquí. Cállate. ¿Qué vas a conectarte a internet? Ajá. Ok, ahora hay que ir a la izquierda. A la izquierda. O sea, a donde tenemos que ir es al lago. Esa es una región nueva. Ajá. El lago también es una región nueva. Es esto, ¿no? El lago. El lago. Y es toda esa zona ahí. Es enorme. Esa parte es una donde podemos capturar a alguien. La de arriba, donde está Café, también es una región diferente. Ok. Esa madre es nivel cincuenta y cinco. Así que. Ok. Y es dragón. Así que. Puedo ir por aquí, güey, para investigar esto y luego volver al lago. Y también, o sea, después tendremos la zona de acá, que tiene el área uno norte. ¿Esto? No, a la derecha. ¿Esto? Eso, ajá. Que ahí podremos capturar a alguien. Ah, sí. No hay dos. Área uno y área dos. En las dos áreas tenemos opción. Y ya sería el último que podemos capturar. Y ahí está la señorita peleadora. Ajá. No, de hecho hay una zona más. Después de todo eso hay una zona más. Bueno, aparte, el mar, ¿ya capturamos algo en el mar? Sí. ¿Norte? Norte no recuerdo. Creo que sí, güey, porque recuerdo haberme aventado. Pero no, te aventaste al sur. A ver qué aguas tenemos, güey. Según yo, ¿era algo en el sur, güey? El Bechotes fue el sur, güey. Ah, el Wingle fue el... Wingle sur. Bechotes es el este. Ok. ¿Y Maril? Maril fue en tierra, güey. Fue en tierra, sí. No, Quillfish es el oeste. Ok. Chécalo, 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 chécalo. A todos. Según yo, Quillfish es oeste. Occidental, sí. Occidental. Maril es amar oriental. Bechotes oriental. El este. Y Wingle es el mar sur. Ese fue un sur. El área sur y el mar meridional de Paidea, que es el del sur. Ok. Pues sí, falta el norte. Ok. Si quieres ir de una vez. Va, 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 va. Ahora. ¿Puedes comer un sándwich? No. Estoy bien porque tampoco estoy en mal nivel. Están mamaditos. No, yo... Les falta un nivel para llegar a 55. Sándwich para elegir el Pokémon que te va a salir. Ah, pero vamos a ir primero al agua. Va a ser agua, güey. Puede ser agua, algo. Ah, no, que sea aleatorio. Si agarras agua... Hicimos suficiente mamada con D. Si agarras volador, güey. Podría ser el pájaro volador eléctrico. O podría ser otro... O podría ser un peliper, güey. Creo que no hay peliper en el norte. No lo sé, güey. Pero ya. Pero ya estamos en camino. E iremos con toda la emoción... Quiero ver... Perdón que te interrumba, pero estaba diciendo una pendejada. Ajá. Tengo que detenerte. Quiero ver cómo queda el juego después de la actualización de febrero. Lo amo. ¿Qué tanto le van a meter en la actualización de febrero, no han dicho? No, pero se supone que va a ser para... Para echar cachos. ¿Sí se tardaron con la actualización? Es tardado. O sea, nunca iba a salir rápido. Ok, señor. Y más Nintendo. Vean, piedra, güey. Ah, jaulucha, güey. Más Nintendo porque van a querer hacerlo bien. Pero te cambiaste de zona. No. Ah, ¿te acuerdas que una vez nos salió la piedra y no sabíamos qué hacer? Es porque cuando se oculta, no puedes interactuar con él. Ah, ok. Ah, te tienes que aventarle la pokebola. Tienes que hacerlo con cuidado para que vuelva a salir y ¡ay, cabrón! ¡Qué, lo me vuelve fuerte! O sea, le puedo pegar bien duro, güey. Ya se lo vivo, güey. ¡Ah, no mames! ¡Ya me dio miedo! ¡Wow! Imaginación. Y me pega primero, güey. Me pega primero el lado de oscuridad. Y no curaste. No curaste, cabrón. No curé. O sea, se lo debería aguantar. Ah, no, pero este güey es especial, güey. ¿Quién tiene el mejor defensa especial? Chécalo. Este. Defensa especial. Datos. Va a ser este cabrón. Ah, 90. 90, 118. Ah, no. 118, güey. ¿Quién es? Clito. Sí, es Clito. Este, la piedra, güey. Ah, porque le cambiaste la esta para que fuera más defensa especial. No, así salió. A él no se la cambié. Ah, ¿no? Así estaba. Sí, te voy a poner a ti, güey. Está peligroso en ese maldito monstruo. Eso, dale un salazón. Ahorita va a usar un ataque físico. Está bien, güey. No me hace nada. Venga, Clito Rock. Ah, es Sucker Punch. Yo pensé que era Low Kick. Yo dije, yo mames, ya me jodió. No, es patada baja el otro. Sucker Punch. Ya, mamadas, güey. ¿Por qué se subió al ataque especial? Vámonos. Me espantaste, güey. Me espantaste. Vuelve a curarte, por favor. No. Ya no hay más entrenadores. No se preocupe, güey. Fermín, no mames. ¿Por qué no entrenan más de uno, hijo de su puta madre? No sé, es tonto que tengan tan poquitos. Hola, pollo. Dios mío. ¡No mames, güey! ¿Qué the fuck es Tengol? Esa madre te coge. Esa madre te agarra como su perra. Acabo de nacer. ¿Puedes curarlos ahí? Eso dice mi mamá. ¡Ay, mamá! Quitemos a esos monitos de aquí. Cúralo, por favor. Dale, dale. Dale el botón de curado rápido, güey. Eso dice mi mamá y mi papá. Es de aquí, ¿no? Está grandote para tener otro. Aquí, güey. Menos. Ya, güey. ¿Soy un puyote? Y acá, todos están enormes, güey. Pensé que era ese el único grande. Todos son enormes. ¿Por qué son tan grandes? ¿Sí te mueves? Sí, sí me estoy moviendo. ¿Por qué, güey? ¿Dudas de mí? Yo dije... ¿Dudas de mi habilidad? ¿Estás mamando? ¿Estás mamando? No voy a mentir. Ese pájaro eléctrico sería una buena idea. ¿Sí? Sí, sería una muy buena idea. Por si Furrofuro explota. ¡Un milagro! ¿Quién es? Fantasma. Es una orina pipí. ¿Es fantasma? Le pegaré con eléctrico, güey. Ok. ¿En fin? Es un buizel de nivel 2. Sí, no, es de nivel 2 estrellas. No hay pedo. Deja conmigo. Yo soy el garados, Guaquera. ¿Ya saben cuánto vendió este pinche juego, güey? Ah, es el mejor que ha vendido de Poké. Ok, 20 millones de copias en dos meses. ¡No mames! Ni espada llegó a eso, ¿verdad? Sí, él tiene 25 millones ahorita, espada y escudo. ¿Cuánto se tardó en llegar a eso? Un año y medio. Pero bueno, lo más fuerte lo vendió al principio. Yo creo que está mal es si la parchean y le meten un DLC. ¿Qué dicen? Los rumores de los que hoy es que filtran que el DLC, güey, está increíble. De escalada. Que está mucho mejor que el DLC que sacaron de Sword and Shield. Solo eso estuvo chido, pero siempre sentí un poco... Sí, a mí se me hizo muy malo el DLC. Me gustó, por ejemplo, en la Crown Tundra, el que metieron de la cueva. La cueva está padre. La cueva esa donde tienes que ir, donde son equipos rentados. Ajá. Esa madre me gustó. Pero no vale ese precio, güey. No, no vale el precio. Estaba muy caro. Solo era por tener legendarios y starters. Y no, güey, porque yo me hice todos los legendarios, güey, y nunca compré los... El DLC. Sí, porque se agregaban automático. O sea, no... No había nada nuevo. Creí que no había cargado la textura del cielo, pero era la piedra. Ahí sí vas a tener que agarrar tu montura, amigo. Sí, aquí sí. Ok. Mira hacia abajo. El agua se... Aquí ahora sin nada. Vete al norte, güey. Está haciéndote el... Sigo en el norte, güey. No hay problema. Ahí está. Mar septentrional de Paldea. Eso es una palabra y existe, al parecer. En tus techos, sí. Vamos a nadar. Vamos a nadar. Voy a voltear, güey. Porque no veo nada. Ah, ahí está. Ok. Este, ¿y si se van? Le han traído una pokebola. Con LR. Ah, ya. No, con LR lanza de la pokebola. Apunta primero. No te van a rechazar. ¡Quiero el pollo! Estoy volteado. Me gusta que se desaparece el agua. Está bien, güey. Está bien. ¡Yo sí! Está bien, está bien, está bien. Sí, Kilowattle está chido. Y no te voy a cambiar, güey. Volador eléctrico. Me puede pegar duro. Ah, estás nadando. Qué bonito. Sí, es de los que nadan. ¡Quédate! ¡Agué! ¡Sí, güey! Kilowattle. Yo diría que le llamáramos, como fue nuestra primera reacción, ¡ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Pokémon Fregata. Me gusta mucho, güey. Está muy padre. Está muy, muy padre. 700 kilómetros en un día, ¡no mames! Hay animales reales que nadan. Que vuelan un chingo más. Sí. ¿Es nuevo o sí lo habíamos visto antes? Habíamos visto el chiquito. Habíamos visto el chiquito. La evolución creo que no nos había tocado. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, sí! Es niña, güey. Por favor, admiración. Dí. ¡Ah, por el cabrón! ¡Ay, ponle una V! Cambia la O por un cero. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, cabrón! Sí, está bien. Excelente. Vete a la caja. Serás un Pokémon de emergencia útil. Ok, excelente. Buen Pokémon. ¡Ay! Estás en el agua, güey. Sal de ahí. ¡Ah! Solo había esto, ¿verdad? A ver si sale Garados. Creo que había algo allá abajo. Algo detrás. Algo me... ¡Peliper, güey! ¡Peliper, no mames! ¿Qué es tu madre, güey? ¿Wishiwashi? ¡Eh! ¿Tinbolt? ¡Ah, era Timple! Había estado chido, güey. Timple hubiera estado muy bien. Pero ya teníamos... Está bien, está bien. Furo for All es buen eléctrico físico, o sea... Volveré. Aquí es lo más cercano. Aunque no me gusta su ataque máximo que le quita su tipo eléctrico. Puede ser útil en ciertas ocasiones. ¡Ush! Ahora es de aquí. Por ejemplo, su ataque eléctrico de Furo for All, su ataque signature que le quita el tipo eléctrico, lo puedes sobreescribir dándole que sea Tera, tipo eléctrico. Porque entonces no puede quitarle... O sea, aunque puede usar el ataque fuerte siempre, porque no le puede quitar el tipo eléctrico. Entonces, es como sobreescribir su debilidad, pero el nuestro es tipo peleador, así que no serviría mucho. ¡Penemos! ¿Subo? ¿Puedes irte por allá? Sí, por ese camino. Y luego creo que hay... También, algo que me di cuenta ahora que estaba explorando bien esta zona, hay luego cuevitas donde están los... los pseudo-legendarios. ¿En serio? Sí. De repente hay una cuevita que ves por ahí, te metes, y hay un pseudo-legendario chiquito bebé. Bueno, en su primera forma, esperando. Y se me hizo un detalle chido. ¿Vamos a hacer lo de las espadas? Ese que encontramos el otro día. ¿Quieren? Es que está cabrón. Y requiere usar... O sea, si lo usamos en el modo de este cabrón, va a ser milenios. Caminar toda paldea... Uy, perra. Y no es integrada la historia, la nota. Adiós. ¡No, no, no, no! ¡Perra! ¡Perra del mal! ¡Perra del mal! ¡Tu puta madre! ¡Muere, Chansey! ¡Ah! ¡Sí! HP. ¿Ya vas a evolucionar, Manto? Por favor, gracias. ¿Pertenencia de Japini? Hola. ¡Evolución! Es un pin, güey. Es un pin que regálale en la frikiplaza. ¡Ah! ¡Mira! ¡Me procreó un hermano! ¡Ay, Darketo! Ha evolucionado en suelos. ¡Ay, Darketos! Se llevan fatal. Si no reciben el mismo efecto, pero igual se enrazan en una gran pelea de causa de celos. Por eso una muere. ¿Hasta qué punto evoluciona para su tercera? Como 64, güey. 64, güey. Tarda un chingo. Sí, tal vez no lo veamos. Es posible que no lo veamos. Tal vez un accidente suceda. No tengo autoestima por estar haciendo estos pinches. Volviendo a lo de Team Star, eso debiste jugarlo tú. ¿Qué? Tú contra los bravucones. Tal vez. Cambiar la fórmula en vez de que sea un team. En vez de que te digan esto pasó, que tú lo hagas. Yo creo que no querían... Yo creo que era esa la idea. Que Team Star fueron bravucones, pero en algún punto... Es que son los buenos. Dijeron, no queremos poner bravucones en nuestro juego. Y mejor pongamos chicos que fueron... Maltratados. Maltratados. Yo creo que eso es un como... Siento que es una experiencia personal de developer. Puede ser. Y es como, no, que sean héroes malinterpretados. Porque al final del día... Creo que todos amaron mucho a sus personajes, los diseñadores. Eso sí, sí se nota. Un espion. O sea, pero sí está mal lo que hizo Team Star, güey. Sí. Los corrieron de la escuela. Sí. Fue a tal grado. Aunque sean bravucones, los corrieron de la escuela. Y por eso ellos no han ido a clases. Y por eso fue... Es como... Es como el pedo, ¿no? Es como... Es una espada de doble filo eso. Y Kael está... Bueno, este... El director está intentando ver qué pasó, ¿no? Porque él no sabe. Tengo un día. Sí, el espión allá, güey. Pente. Pinche espión pente, joven. Flaviris. Flaviris. ¿Exacto? No, no. ¡Gabres! ¡Satan! ¡Ah! Me voy a matar. Un ritual de... satánico. ¡Baphomet! Ah, si tan solo fueras... Así en la tierra, como en el cielo. Si tan solo fueras útil, cabra. Sí, si tan solo fueras útil. ¡No! Yo te defiendo. ¡Ay! The goat. ¡Caca! Bueno, el que se parecía más a Baphomet era la evolución de la oveja de la espada por los cuernos. ¡Ay, Dios! Esa madre, sí daba miedo cuando era negro. ¡Dubwall! Tengo que sacarme en Shiny de esos. Me gusta... Me gusta cómo se ve en negro de esos. ¡México! ¡México! ¡Oh! ¡Qué, güey! Eso, vete para allá. No puedo cantar mi himno. Vete para allá. Este es mi himno nacional. Salta con tu guentura y luego cae. Teralita veneno. Teralito se llama aquí. Ok. Hola. Ave satánico. Con as gusto. Ave satánico. Mucho gusto, mucho gusto. Estás entrando al bar equivocada, Guaquira. Son plantitas, cállense la boca. Aquí sacrificamos lechugas para Satanás. Aquí es donde Dios dijo, no, aquí me regreso, güey. Por el amor de Dios, Otamón solo usa la otra vez y ya. Tururún. Ya puedes escalar, ¿no? No sé. ¿Puedes escalar? ¿Puedes escalar o volar? Creo que volar. Puedo volar. Puedo planear. Lo último que consigo fue planear. ¿También no puedes escalar? No. Pensé que ya podía. No lo puedo, güey. No, esto es demasiado. Es el dragón. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estoy bien. ¡No! Tururún. Tururún. No, hombre, pues de aquí para llegar. Sí, es que se fue. ¡Oh, no! ¡No va! ¡No va! ¡Oh! Es el mar. Ok, aquí ya volví. Ok. Cierra anapada. Ajá. Lado, 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 lado. ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No mames, güey! ¿Ya teníamos? Sí, güey. No tenemos una orina pipí en este juego, güey. Y si es uno de esos cabrones, güey. Güey, no mames que en el lago nos tocó ese güey. De todas las buenas opciones fue porque te viniste por acá. Yo no esperaba. ¡Mira un clóister! Vi un clóister ahí. ¿Y qué hay ahí en el fondo? ¿Es un barrascuda? ¿Qué es eso que está ahí, güey? ¡Ah! Es un dragalgue, güey. Es un dragalgue. Es un dragalgue. ¿Por qué caímos en la orina? Buizel es nivel cincuenta y cinco. ¡Ay, no babes, güey! También mamados. Pero sigue siendo un buizel. Ni con un crítico me le mataría. Orina pipí. ¡Qué triste, güey! Sí, güey, te odio. ¡Pinche Pokémon de agua dulce! Pelo de buizel. ¿Por qué nunca capturamos en los lugares donde tenemos que estar siempre? Es en una pinche esquina. ¡Es que buizel fue por otro lado! Es que tú me dijiste por allá, güey. Y después ya no había lugar y después se resbaló. Se me olvidó que ya no podías escalar, güey. Eso fue el pedo. Pensé que podías escalar. ¿Mía de qué? ¿Mía dos? Sí, está bien, güey. Pues ya tenemos orina pipí, orina popó. Tenemos todos. ¿Orina miados? No, no cabe. Solo para arderme, güey. Arderme bien. Quiero ver que sí sea un dragalgue. Sí, es un dragalgue. ¿Es un dragalgue? ¿No lo viste? Sí, es totalmente un dragalgue. Es que lo veo muy chiquito. O al menos están los otros. Y están como cloister, ¿no? Claro que no me vas a dejar escapar, güey. Ah, no, sí. Vamos a cambiar. Ya había furro, güey. Ya me voy por acá. Por acá. Los billetes. Bueno, pero no fue esa madre tampoco. Lago Cazola. Pues sí, ya. ¿Y ya? Sí dice, pues es el lago Cazola o no. Podríamos dejar de capturar pokéboles de agua en los lagos de los alrededores. Bueno, no hay opción, güey. O sea, hay cuatro zonas de agua completas. Sí, es a huevo eso. Increíblemente en la zona de agua, ¿la del norte? Sí, en el lago, güey, a huevo. Ese fue nuestro lago Cazola. Bueno, es un garaduz. ¡Ay, cabrón! Esos hijos de perra me cagan. Es psíquico el agua, ¿eh? Nos rompemos a la madre mutuamente. ¿Quién aguantará primero? Tú no. Tú no. Yo me hago daño, pero tú mueres primero. Te haces un chingo de daño. Sí, porque sí pega bien duro. Cúrate, manito, cúrate. Cúrate. Vámonos. ¿Por dónde subo, güey? ¿Puedo subir? Sí, hasta allá. Está muy pinche lejos. Aléjate, aléjate de la tierra. No vas a cambiar de zona y tenemos que capturar otro de agua donde no hay agua. Un float cell. Sí, está madre. De hecho, es más. No, espérate, espérate, espérate. Sí. Evoluciona, float cell. O sea, este es el mar. Ahí está otro dragal. Es otro dragal, pero ese es mar septatorial, güey. Sí, no, no. Yo digo que evoluciones con... Porque le das un caramelo y evoluciona, ¿no? Ok. Por cualquier situación... Y repito, debemos evolucionar a Venonat. Cállate, Lúzico. No quiero un Venomot. En la otra zona final donde hay un chingo de Pokémon chidos y el peor es Venomot. Y hay un chingo de Venomots. Tráigate un sándwich, entonces. Puede ser. Te voy a dar unos de estos, güey, hasta que subas. Dale cuatro. Listo. ¿Sí me sé mis matemáticas? Evolucionemos a Miados. ¡No hay agua! Está flotando en el universo. Más Miados. Genial, Miados ha evolucionado. Miados Prime. Es su vejiga. Sí, es su vejiga. Por eso es Miados. Qué horror. Ya. Lo amo. Lo amo, pero no te quería. Y ese es nuestro Pokémon más fuerte. Es que es un cañón de cristal este idiota, güey. Y es un... Ni siquiera es un cañón de cristal, güey. Es una resortera de cristal. ¿No quieres evolucionar al otro aprovechando los caramelos? Te lo sí compraron, Díaz. ¿Y qué? ¿A cuál otro? No sé. ¿A qué otro te referías, güey? O sea, al otro subirle al 64 para que ya... No, güey. Va a ser... Ah, no, no, no. La Ocasola. Ok. Dragalgue, güey. No mames. Me ha estado de huevos. Me ha estado increíble un dragalgue. Y hay un chingo. Te aventaste en la peor zona. Fue un accidente. ¿Puedo hacer más pipí, güey? Todo el pipí era... O eso, pipí. Hubiéramos podido elegir veneno, güey. No salía. Sí. México. Ok, está bien. Está de inmigrante. No ha podido entrar a la paldea. Cuando conquistaron el país de México allá en Pokémonlandia, se llevaron a los pinches Jalucha. ¿Es Braver? Los exportaron. Está chido. Más ataques suicidas. Ranitas. Este güey, dije, ¿por qué no se hace? Ay, perro. ¡SALTE! Este güey de Goyan. Amo tu evolución de... Ah, mira. Discúlpame, ¿qué es esa madre? No, Pokémon. ¿Qué es esta madre? ¿Qué es esta madre, güey? ¿Qué es esa madre? ¿Es un dragón, güey? Sí, es un dragón. Tatsugiri. Es un... ¿Tú chiquito? ¡Eh, padre! Es un sushi. Tiene tres formas y todo así. Yo creo que no, güey. Yo creo que no. No mames. Chiquito, pero poderoso. Le bajó un chingo. A mi Stage 2 le bajó un chingo. Ah, es que no tiene evolución, güey. Ah, ¿solo es así? ¿Solo es así? Ah, con razón. Tiene tres formas. Slow. Y está diseñado para batallas dobles. ¿No? ¿Alguien me habló? Me quedan chingos de bronzox. Las ruinas de mi civilización. Tilins. Muchos tilins. Mira a una mujer. Se me da miedo, güey. La neta, están bien mamados todos, güey. Sí, aquí ya es la zona final. Esta y la de los lados son las zonas finales. Quiero... Voy a hacer pruebas contigo, güey. ¿Qué nivel eres? Puedes ver el nivel con él. Pero eso no es emocionante. Eso es de cobardes. 52. Estoy bien, pero el entrenador debe estar más mamado, güey. Probable. No se lo llevo. Chance. No me lo llevo porque es un bronzo. Sí, tiene una defensa especial enorme. Ah, mira. Ahora es más... Oh, no, güey. Tilins. Eres férrea, ¿no? Ah, sí. Sí, es física. Y no tiene nada, aunque hubiera sido la otra. Güey, eres su peor pesadilla, ese cabrón. Soy su counter. Ay. Ay. Sí, en vez de fantasma hubiera sido a Dark peor tantito. No, pero ya tuvimos uno Dark. Tengo el valor, güey. Voy a tener el valor. Tilins. Aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Uy, voy a tener dragones, amigo. A ver si no me matas a alguien, güey. Me hubieras puesto a tu Pokémon de hielo al principio, amigo. Sí, pero mi cocodrilo está chido, güey. Ah, tiene una expresión perrona. Tiene unas piernotas que no las puedo ver, güey. Gracias. 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 ¡Vola sombra! Por un segundo olvidé que no era normal. Ay. Dije, no, es normal. Ah, no, espera. ¿Vola sombra normal? Aquí está para partirte a tu madre, pendejo, ¿eh? Haxorus, güey. Poderosísimo Haxorus. Como me encanta. Sí, eso es mucho. Lo amo. Tan poderojo. Tan fuerte. Mecatepec. Era Mecantepec. Era Mecantepec, sí. Mecantepec. Sí, pero nadie corrigió, así que ahora es Mecatepec. Imagínate que fuera Shiny ese, güey. Ay, mátalo. Mecatepec, si no lo matas, estás muerto, cabrón. Sí, cañón. Si no lo matas, se acabó la vida, ¿eh, perro? ¡No! ¡No! Yo confiaré en ti, Mecatepec. Va a morir, güey. Yo confiaré en ti, Mecatepec. No, espera. No importa, él ataca primero. Ese es el problema. Ok. Ya dale, güey. Mecatepec. Mira, hay un perro, güey. ¡Yo confío en ti! Es el abuelo. Ok, todo está bien, güey. ¿Por qué uso Dragon Pots? Porque la gente es pendeja, güey. ¡No mames! ¿Entonces para qué fue la danza espada como intimidación? Sí. Para que se me abriera, güey, y yo cambiara de Pokémon. Ese era el extract. Ya, no pasó nada, güey. No pasó nada. Todos estamos bien, todos estamos seguros. Hay una campana arriba de mí. Aléjate. Tú das miedo. No, no, ¿a dónde estás yendo? Ah, estoy viendo el precipicio, güey. No te preocupes. Es un río. Tienes que planear, ¿no? No, güey, me voy para abajo. No, sí, se va para abajo. Tiene que ir allá. ¿Dónde? Esa zona que está ahí. ¿A la izquierda? Para acá, para acá. Sí, ahí es donde está la naranja. Ah, ya veo. Ahí es otra zona. Es igual al lago, pero es una subzona. ¿Es Shiny o hay de muchos colores, güey? No, son de muchos colores. Ah, ya veo. Ah, Fortress. 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 Un chingo de pinches sushis, güey. Están muy peligrosos, güey. Me bajó demasiado. Sí, están fuertes. Con la lluvia, que mi mirosexo no puede apreciar. Baja tu mirada porque te va a dar. O sea... ¿Quieres que sea ese? Mmm... Veré por aquí. Sí, me dice ese. Ah, mira, ahí está. Ok. Alameda Soca. Ok, ok, ok. Yerba... Yerba... Yerba Tierra. Yerba Tierra. Que no es malo. No, no, no. Y como está tan mamado, güey, ya está usable. De hecho, me agrada. O sea, es un Pokémon que me gusta mucho. Está bien escondidito ahí en el árbol. Igual recomiendo que lo evolucionemos de una vez. ¿En medida Shamanche, güey? Sí. ¿Cómo voy? Ok. ¿Quién evoluciona? Ah, no. Toad School. Habita en bosques húmedos. Qué asco me da su piel, güey. Su color piel. ¿Cómo es el shiny de este? Patitas. Creo que es... ¿Por qué las quiero? ¿Negro? ¿Cómo se va a llamar, güey? Este... ¿Cómo quieren que se llame el patita? No, no, es muy... No, muy obvio. No sé, güey. No, 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 no. ¿Olor a piel? ¿Old Spice? ¡Old Spice! ¡Old Spice! ¡Old Spice! ¡Hueles a patas! ¡Power! Old Spice. Me imagino en un competitivo o algo así, dice... ¿Por qué metiste la voz? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué metiste el caro? Porque solo está apretando A. Deja de apretar solo A. Creo que evoluciona por nivel. Sí, evoluciona por nivel. Debe ser, güey. Sí. Dale cuatro. Pero solo porque tú lo dijiste, parodias. Ah, mira, tuviste suerte, parodias. No he visto la evolución, ¿verdad? No, no la he visto. Bueno, ya saben a quién se parece, ¿no? Pero... ¡Ay, no mames! ¡Oh, Dios mío, tu pito en mi boca, eh! Lo adoro. Odio su boca, güey. Es lo que a mí me gusta, güey. Se me echa... ¡Oh! Es un buen diseño. ¡Te lo chupo re bien! Admitiré que es un buen diseño. Forma colonias de varios ejemplares de los más profundos de los bosques. No soporta las visitas indeseadas de extraños. No es hospitalario, ¿eh? Ok, me gustó mucho esa evolución. También me gustó, me encanta, güey. Está muy, muy padre esa evolución. Y tiene una buena combinación que nos falta. Por si acaso. Por si acaso. Ya tenemos varios reemplazos. ¡Ay, niña! Acuérdate de darle carbón. Sí. No nos dimos cuenta de su sexo. Entonces sería Old Spice Girl. ¡Ah, eso estaba bueno! Pinche pan, güey. ¿No tienen más que darle a los demás? No. La bola de nieve no ayuda. Se usa una vez, güey. Y es para... Sí, un solo uso. Una Pommes. No, güey. La neta, no. El calcio para el ataque especial, güey. ¿Lo quieres, güey? ¿Quieres calcio? Tal vez. De nada, güey. Sí, no nos han dado cosas que nos ayuden específicamente. Bueno, podemos ir a comprarlas, ¿no? O sea... A ver, ¿qué más teníamos por aquí? Esta estaba perrón, güey. Sí, eso es muy chido. Eso es metal, ¿verdad? O sea, metal bicho. Metal bicho. Es muy bueno. Solo es débil contra fuego, pero si lo toca el fuego se muere. Bueno, pero hay muchos Pokémon así, güey. Sudaguado, Raichi. ¡Pikachu! A los Rays. ¡Señor! Caracruz, Caracruz nos hubiera encantado. Siempre me gusta un buen Caracruz. Qué bueno que no fue Sudogudo, güey. ¡Sú! Qué bueno que no fue Sudogudo. Ahí va otro. Tod's Cool. ¿Qué tiempo es? ¡Ay! Es más, es buen momento para decir gracias por vernos. No olviden ver videos, por favor. Denle click a otro video que aparezca ahí. O si no, vayan a nuestro canal y denle click a más videos y véanlos. Échense SoulSilver. Excelente. Para recordar a Belinda. El final de SoulSilver no tiene madre, pero tienen que ver toda la serie. Así que, ¿qué esperan? Vayan a verlo y nos vemos en el siguiente capítulo de Pokémon Escarlata. ¡Woohoo!